Viste que ni vemos las luces de... de los sitios. No, 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 no. Este camión es para... está lindo. Está lindo para agarrarlo y cambiarle las luces. Yo me mando, ¿qué querés que te diga? Ay, Dios. A ver si podemos... ¿Acá? Está. Si no hay que ponerse entre los camiones. Acá mismo, entonces. Vamos a hacer otro poquito más. Ahora sí, loco. Sin luces. Bueno. Buen día. Che, loco. Ahora que yo digo buen día. Me hace Mercedes ahí abandonado. Ahora que yo digo buen día. Este... ¿Vamos? ¿Vamos a tomar un mate? Vamos a tomar un mate, papá. Sí. Que lo tengo acá, loco. Dame tu permiso. Decime que sí. Que todavía no tengo... No tengo para hablar contigo. No tengo el gozo del chat, ¿viste? Donde si vos me escribís, yo te veo y todo eso. No veo nada. Chicos, no veo nada. Escríbame igual. No sé si no queda. Eso pegaba ahí. Este... En un futuro yo lo puedo leer. Ay, qué rico. Es lindo cuando hay almas que te siguen simplemente porque le caes bien porque tenés voz de nabo o yo qué sé. Cualquier cosa, lo que sea. Y te siguen, ¿viste? Me gusta tener amigos. O sea, en la escuela tenía uno que me seguía pero era por la... Por... Por la merienda, ¿viste? Este... Un día lo cagué a trompada y nunca más. Ya no tuve seguidores. Ay, qué cagado. Me quemé. Lo de siempre. Puta madre. Vamos a dejar un poquito abierto el termo. Cambio que estamos. Cuarta. Vamos a arrancarlo. Quinta. Una mano sola. Sexta. Porque estoy con el mate apretando el... Séptima. Apretando el... El termo con el brazo así. Lo aprieto. Pero no lo tengo bajo el brazo. Lo tengo apoyado al lado de la... Así fue que me quemé la vez pasada. Casi me quemó los huevos. Lo tenía... Apretado ahí, ¿viste? Al lado de la cadera. Y lo aprieto con el brazo. Tengo el mate acá. Voy manejando. Acelerando. Cruzo la mano. Cuando meto embriague para hacer el cambio, ¿viste? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¡Ay! Tengo que hacer más rápido. ¡Ah! Menos mal que no me falle la palanquita. Bueno. Ahí vamos, chicos. Ahí vamos. A ver. Vamos a cruzar la mano de vuelta. Tomá. Se la metí de golpe. 80 quiero, pa. 80, 80. No, no quiero. Más que... Ay, largé el volante y se me va la mierda. Ese juego, ¿viste? Que tengo muerto el volante. Hace que se... Ay, que... Después te le cuento. Mirá qué lindo, loco. Pa' venir ahí con un bote. ¿Eh? Tiramos la... Tiramos la suelo. Mirá qué lindo. ¿Eh? Le entramos al bagra, a la tararira, al que... ¿Qué habrán en este lugar? Bueno, tiene que haber, sí. Estamos en un mapa Brasil, ¿verdad? Esto es Stradas Brasil. Stradas Brasil. Stradas es calle. Vía. Strada. Sí. Es eso. Si lo quieren buscar, búsquenlo en así. Se van a sorprender, porque es solo un paquete. Nada más. Es solo un... S-C-S. Ah, un archivo punto... S-C-S. Nada más. De... Creo que son 570 megabytes. Y tiene todo esto adentro. A la mierda si estará bien hecho. ¿No? Porque mirá que yo le he visto cositas. ¿Ah? Y... Y mirá que hay arbolitos. Y hay sombrita. Y yo lo pongo en ultra. Y... Y el tipo responde. Me... Me larga todo. Lo... Lo... No te digo que un viñedo, uva por uva, vaya recorriendo. Y dice, ah, mirá qué bárbaro. Pero lo pones al camión. Acá lo parás. Pasar una foto. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Aparte los brillos, las fotos. Ah, una cosa bárbaro. Eh... Viva, viva. Mi tarjeta de video por un lado. Pero... Eh... Señores del mapa. Mirá este basurero lo que es. ¿Por qué la gente... O está marcado el terreno? Ay, casi me como el auto por idiota. Bueno. Un... Eh... Agradecimiento... Eh... Especial a la gente que... Que está llevando este mapa. Porque la verdad, está bárbaro. Sé que tienen... Tengo una pinta de que me voy a comer... Me voy a... O me como algo de frente... O esta curva no es La Paz. Por eso vamos a frenar. Más vale precavido. El que pega primero... Decía mi viejo. Que pega primero, pega dos veces. Vos tenés que... Eh... Vos tenés que... Eh... Y cerraba un ojo, ¿viste? Levantaba un labio y se le veía un diente. Lo único que faltaba es que se pusiera un diente de oro, ¿viste? Vos tenés que... Eh... Y ahí hacía el guiño. Eh... Como diciendo... Eh... Como diciendo eso. Mirá... Mirá cómo está encharcado de... De... De agua de este otro lado, loco. Las palmeras, todo ahí. No es un manglar, ¿eh? La verdad que dije el otro día... Que lo parió, papá. Pero vos sabés de todo. ¿Cómo es eso de manglares? Eso que hice... El disco de Channel. El History. Un tanque lo parió. Y bueno, nos divertimos. Loco, no nos divertimos. Ya está. Che... Está lindaza la tarde, loco. Lindaza. Lindaza. Ay, lindaza. Le voy a poner... ¡Apa! ¡Uh! ¡Apa! ¿Cuánto que lo vuelco? ¿Qué loco? Pero apenas... Bah, Dios mío. Voy a tener que arreglar lo del volante, eh, chico. Porque me voy a terminar matando. ¿Vieron lo que fue eso, no? ¿Vieron lo que fue eso, no? A ver... Ahí doblando... Capaz que... Capaz que me cebo el mate. Ah, el mate. Si yo te digo que quedó justito el mate, lleno, comita. Hermoso. Bien cebadito. Pero el camión va pa' acá, va pa' allá, va pa' acá. A ver si lo puedo poner un poquito más de costado. Como para... ¡Ah! Vení pa' adentro. ¿Viste que los cromados quedan... Eh... Se refleja el cielo? ¿Eh? Quedan... Azul. Qué lindo. Porque... A mí... Me das un lustramental y un trapito. ¿Sabes cómo te dejo el camión? ¡No lo conocés! Qué rico está. Bueno, 81 kilómetros la hora. Lo vamos llevando de cote. ¡Ay! ¡Qué buf! Viste que ahí me escuchás un poco mejor. Bueno, metí la mano para arreglar el micrófono. Porque... Bueno, nada. Este... El micrófono medio como que se va... Se empieza a desmayar. Para desmayar. Como no aguanta el peso. Viste... Usted es un micrófono con un brazo. Entonces... Eh... Como que no aguanta el peso. Viste... Empieza... ¡Ay! Me desmayo. ¡Ay! Y aguanta y no aguanta. Y sigue... Acá está. Y este... Y bueno, nada. Manejar de costado me tiene medio preocupado. Me voy para adentro con ustedes. Vamos acá. Mirá, qué suerte que vine para adentro. Ni cuenta me había dado de las luces. Pero, mirá. ¿Ves el juego que te digo? ¿Ves que tiene una zona muerta? ¿Ves? Entonces yo me voy para acá. Y después para volver para acá es... De loco, viste. O sea, el regreso es brutal. Yo me fui. Y ¡Ah! Quiero regresar y tengo que... O sea, mover toda la zona muerta hasta que me haga caso el camión. Y ya estoy en el carajo ahí. Carajo, carajillo, carapirulín. A ver... Eh... Fua, me dio calor, che. El mate. ¿Se dieron cuenta que tenemos acá en Uruguay? Eh... Si estás en otro lado capaz que te estás cagando de frío. Y sé que dices este tarado. No, no, no. Estoy hablando de acá... En Uruguay. ¿Se dieron cuenta que el otoño... Eh... No es un otoño? Yo ando de... 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 Remerito todo el día, loco. Ando de busitos de... 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 ¿Entendés? No, dejate joder. No, pero enseño, te digo. ¿Conocés? Esto me preocupa lo del calentamiento... Global. Vamos a aprovechar de que ese camión va ahí suave... Y yo voy a dejar que se vaya... Así me puedo llevar un mateico... Y sacar el... El termo de... De la zona de riesgo... Ahí está. Bueno... Vamos a acelerar... Cambio... No le metí en cambio a la pucha... Ahora, a ver... Ahí sí le he metido un cambio... Ah, no, le había metido así... Bueno... Eh... Quedemos en algo... Es un camión... Que no puede ser usado en la noche... Le prendes las luces... Y... Y... Te queman, loco. Ja, ja, ja. No, no, no. Es muy fuerte. Te queman. Me hace acordar, viste, de la película de... ¿Cómo se llama? De los extraterrestres... ¿Te acuerdas aquello que venían... Un extraterrestre que tenía en la cabeza... Que se le veía el cerebro... Que hablaban... Y cuando terminaban de hablar... Hacían... Clac, clac. Y que te voy a ir... Y me dijeron, me dijeron, me dijeron... Clac, clac. ¿Y qué mierda dijo? En la mañana... Clac, clac. Y agarraban y sacaban... Sacaba una especie de ametralladora... Con rayos y era... Y vos quedabas... ¡Negrito! Viste, se te veía como el esqueleto... Y te pulverizabas en el momento... Y caía la cenicita... No, no... Este... Las luces de camión son iguales... Son iguales... Te prenden las luces y... Y... Clac, clac. ¡Pum! Luces... Y... Desarma autos... Quema autos... Quema carreteras... Quema árboles... No, pero ¿cómo van a hacer eso? Bochorno... Un bochorno... Dejate, hijo de... Por favor... ¿Qué necesidad había? ¿Eh? Che, qué necesidad... Que voy a 90... Puedo ir 80... A ver... 80... 80... Ahí está... 80... Tengo 10 cambios... Voy en novena... La novena empuja... Estoy viendo... Los relojes... Fíjense... Miren un poquito los relojes... Hay que darles pelotas a los relojes... Porque uno dice... Nada... Porque son... Quedan ahí como... Para el juguete... Para lindarle el juguete... No deben para lindarle el juguete... No deben para lindarle el juguete... Es la verdura... Mirá... Ahí dice... A la velocidad que vamos... En el... De la derecha... ¿Verdad? Dice que vamos a... Sería... 50... 50 millas... ¿Verdad? Que corresponden a... 80... Kilómetros... Anda sabéis... Son 50... 50 millas... O 51... O... No sé... Pero bueno... Ahí está... ¿Verdad? La batería... Mirá abajo... El alternador... Va cargando... Está full... ¿No? Si es el... Yo estoy viendo un alternador... A mí es alternador... Bueno... ¿Qué es ahí? ¿Sí? Bueno... El otro lado de acá... El otro reloj... Que pasamos de a los grandes... ¿No? Presión de aceite... Mirá dónde va... Presión de aceite... O temperatura de aceite... Mirá dónde va... Está perfecta... Del medio un poco más... Es lo ideal... ¿Ah? Y después las RPM... Fíjate esas RPM... Del reloj de la izquierda... ¿Ah? Mirá cómo yo meto un rebaje... Mirá cómo se van al carajo... ¿Verdad? Las pasé... Ahí va gritando el camión... Sin embargo... Yo le pongo un cambio... Le pongo un cambio... Lo alivio... Ahí voy en... 15 dice... Serán 15.000... Revoluciones... Por minuto... 16... ¿Ah? Creo que es así... Si me equivoco... Chicos... Escriban ahí... Vamos a ver... ¡Vos burro! No es así... El reloj ese... Es para medirte la temperatura... La temperatura del... Del orto... Ah, bueno... Ah, la bus... Mirá, la reloj... Tendría que haber entrado por ahí... Por el... Bueno, pero es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué me hacían entrar por ahí? ¿Por qué no se hacía el servicio? Que vayan a cagar... Vayan a cagar... Me hacen... Me hacen preocupar... Te juro... Acá... ¿Viste? De por esa para atrás... Me hacen preocupar al pedro... Cojate... Joder... Bueno... Ah... Toqué un poquito el cordón... Me hacen... Perdonen... ¿Ves? El reloj allá... De las revoluciones... Mirá, mirá... Ahí va el 20... 20... 20... 20... 20... Ahí corto... Le meto un cambio... ¿Ves? Mirá... Se va acercando... Número 20... 20... 20... Pac... Le meto un cambio... Y lo manejas... Sobre los valores... Podés también manejar por la oreja... Yo manejo por la oreja... Según escucho el motor... Lo que... Lo que hago... ¿Verdá? Pero... Pero... Como están viniendo... Cada vez los autos... Más silenciosos... ¿Verdá? Este... A veces... Nada... Tenés que mirar un poquito los relojes... A ver cómo va... Una pasadita... ¿Verdá? Ahí va sobre... 19... 19... 19... 19... 19 y medio... 20... Pac... Cambio... ¿Me das cuenta? Ahí vamos en décima... A 100... Y subiendo... Va a 100... Sí... Subiendo... Acá le pongo... Velocidad a crucero... Para llegar más rápido... Pero no tengo ninguna intención... Así que... Que baje... 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 80... Ahí está... 80... Que es una linda velocidad... Pero... ¿Cómo van a hacer esto con las luces, loco? Me parece una... Una macaca... Se le va la mano... Le dejan las luces de él... Que son una mierda... ¿Está? No viajo nada de noche... Porque no veo un soro... Un zorete... Pero tampoco soy un payaso... Porque esto es ser un payaso... Mirá... De día dejó... Peor que una... Que una... Zenón... Che... Hablando de... 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 Fue... Justo en las curvas... Quiero salir para afuera yo... No tiene ninguna luz interna... No... No... No veo... Bueno... Acá está un poco más derecha... No... Quiero verlo de costado... Porque este camión de costado... Ah... Mirá que lindo... Claro... Está bonito... El frente está bonito... Está un poquito pasado... La claridad de las luces... Pero está bonito... Para hacer un mionca... ¿Eh? Refuglisher... Porque este... Este mionca... Ya está... Ya fue... Lo estamos usando... Porque lo levantamos nosotros... Fuá... ¿Qué pasó? Estamos acá... Estamos como en una zona de... No... No estamos todavía... Vamos a dejarlo que se vaya... Ay... Me duele el culo... Loco... Estar sentado acá... Me debería acomodar un poquito en el asiento... Pero para eso... He tenido que... A veces... Parar... Pero... De Nasta estamos bien... Ay... Mirá... Estaremos bien de Nasta... Pero lo que no estamos bien... Es de... Para que vamos a bajar... Estos cambios... Estoy dando marcha adelante... Con un cambio... Que no tiene nada que ver... Vamos a ponerlo acá... Mirá... Acá al lado del Volvo... A ver si me da... Me dio... Este freno acá... Vamos a entrarle... Apagamos... ¿Ves como hay luz adentro ahora? Es un efecto que... ¿Qué hacen los... Los camiones... Cuando paro... Mentira... Bueno... Vamos a... Vamos a vivir... Dale... ¿Eh? Si de noche... Otro más... Ay... Qué lindo... Yo llegué al día... Loco... Hace dos días que venimos manejando... Voy a correr el culo donde estoy... Permiso... Voy a sacar el volante... El volante... Qué digo... Voy a sacar el... El micof... El micofio... Por donde hablo... Porque... Si no me lo voy a terminar... Trabajando... Como si fuera una chota... Me lo voy a sacar de encima... Para poder mover el... Todo el estandarte... Y el culo... El asiento... Que lo tengo que hacer... Me parten dos... Para un poquito... Dame... Dame un cachito... Dame un... Resistí... Ay... Bueno... Bueno... Vení para acá... A ver si me queda mejor para... Tengo un sueño... Loco... Tengo... Tengo un sueño... Tengo un sueño... Ahora si... Un poquito Ahí ¿Vas cómo nos vemos afuera? Mirá cómo lo paré Así dormimos toda la noche Pero no tenemos ni un cachito Ni un cachito de respeto Ni por el sereno De la estación de servicio No, no, no Somos de terror Bueno Estamos con frenos de mano Que es lo que me decía mi amigo Che, loco No quiero joderte Sacale, sacale el freno de mano No cuesta nada Sacale el freno de mano Vos no sabés Andan más rápido los camiones En serio, le digo yo Mirá Acá tenés una Petrogradeta ¿Cuánto está? Cinco diecinueve Cinco quince La Ajá Y yo tengo Visa y tengo Master Bueno Bueno Vamos a ver Si El que viene ahí Nos deja pasar Mirá que tierrerío Loco ¿Me te das cuenta? El tierrerío Qué porquería Estas tierras rojas Pasa que esta es una zona Que estamos Brasil La zona que está cerca Del Del Paraguay Viste que también Tiene esa onda De las tierras rojas Bueno Chicos Si nos internamos En este coso Rompemos todo el camión Si rompemos el camión No vamos a poder andar A ver cómo andamos acá Y sí Vamos a tener que ir así Si porque lo rompemos todo ¿Me entiendes? Te digo Porque ya hice Uno Un viaje Y me tuve que morfar No sé La cantidad de kilómetros Que eran Pero era por barro Estas tierras coloradas Tosca Después un Tosca suelta Viste Esa que viene Con cacho piedra Era Blum Abajo Blum 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 Va Andá Acá Blum Este Balastro No sé De todo Después Tierra Como si fuera Arcilla Pero Seca Dura Con puntas Para acá Para allá Deformada De tanto Tanta rueda De camión Viste Recontra Hecha bolsa En la carretera Y bueno Sabí Fue Un dolor de huevo Llegar Por eso No me No me hace mucho chiste Ese tipo De carretera Porque primero Tenés que andar Suavecito Porque rompe El camión Te empieza a quedar Rojo La parte de abajo Viste Ahí donde Tenemos acá El GPS Viste Que tenemos La marcación De combustible Al lado De un camioncito Bueno Para los que No conocen El juego No para vos Que ya la tenés Re clara Para los que No conocen El juego Que recién Se integran La parte de abajo Del camión Se pone Las roditas Se empiezan A poder Rojitas Y eso Significa Desgaste De goma Un poco De rotura De amortiguación De elásticos Viste Si sube Un poquito Más Ya empezamos Ya tocamos El cárter Viste Se sube Un poquito Más Ya La mano Viene Le pegamos La caja Hasta te quita Un cambio O sea Vos tenés 10 cambios Llegás Hasta novena Querés pasar Y no te entra Porque la décima Nada Se rompió No, no Es tremendo Y son estos caminos Pero bueno Aparentemente Vamos llegando A la carga Y A la descarga Perdón Y bien O sea Manso ¿No? Lo llevo Re suave Ustedes Imagino Tendrán Los huevos Por el piso ¿Eh? Y alguna Y alguna Muchacha Que esté con ustedes Mirando El escozo Los ovarios Lo debe tener También Por el piso Este Y bueno Loco ¿Qué va a ser? Si no hago así No llegamos Porque Se rompe Como te Como te dije Te traté de explicar Mirá Mirá los charcos Mirá el barro Fá No, no Si Esta gente Le puso A este mapa Le puso onda Bueno Chicos Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno que venimos Bueno que venimos ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No No Como te voy a ser? No sé Una maquinita ¿Viste? No sé ¿Cómo se llamaban Aquellas cosas Que eran como Una asada Asada Creo que se llamaba Y la que era La que era Como un medio Lo que usaban Los rusos La bandera O rusa O usan No sé No tengo la Que digo un coso Para cortar el pasto Bueno uno de esos Para que corten acá Loco Jate de jodad Vea vea Acá tendría que estar cortito Que es la entrada Esto Mirá te la doy cantada No es así Vamos a hacerla de una Vamos a hacerla de una Total Si nos jodemos Nos jodemos Momento Tremendo Viviendo Un momento De Locurita Ay dios Momento Loquito Ay loco Me da miedo Maricón A ver A ver A ver Dale pa Dale Animate Dale 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 Que así Yo lo que tengo miedo Es que no quiera No quiera subir Ahora Lo voy a pasar A Machatra Uno Que tiene fuerza No 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 ¿Cómo te vas a querer que? No eh Frená Frená Y Vení Te lo voy a mostrar Quisiste violentarte con papi Y papi no te dijo Sabía que vos podías Venga pa' acá Venga mi hijo Venga mi hijo Venga mi hijo Venga 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 a hablar con su tata Bueno Esperá Vamos a poner acá La difícil Dale Como vos quieras Allá en el Allá en el fondo Dice Así que Vamos a dejarlo correr un poquito para adelante ¿Está? Para no No tener el El problema de hoy Nos comemos los pastos Como siempre Y ahí vamos No sé Ah Segunda No Primera Mancha otra ¿Por qué? Ah Agarré una drapie Ahí vamos Ahora sí Segunda A ver Si nos deja Ahí vamos Tienen guardado Ahí abajo Una cosita interesante Ahí vamos Lo que no entiendo Es que me marca La La flecha Esa Como que está Del otro lado Todavía A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 a hacer algo Algo medio raro Y sale Sale Y si no Le pagamos La alambrada Al señor Ay No No quería pegar ahí Solo quería hacer esto Ay Pasa Pasa No pasa No se puede doblar Yo quería doblar ahí A ver Que hay acá atrás No No Claro Y por dónde Entonces Vieja Pero la Pucha Bueno Anota No Si soy una bestia Peluda Mirá dónde es Está acá De este lado Tendría que haber Hecho la La manobria Mirá cómo te digo La manobria La maniobra Para este lado Este Porque está acá Aparentemente Está acá No sé A ver Vamos Vamos a ver A ver Nos lleva para acá No No Chiquito La ves Mirá mirá Te traigo para acá La ves Con la facilidad Que tengo yo Para maniobrar Te agradezco Viste Yo que sé Qué querés que te diga Ay Dios No Yo no te No te puedo creer No Te puedo Creer Que me pase una cosa De esta Ay Porque se me va rápido El coso Y no No encuentro el freno Dejame frenarlo Ahí un poquito No sé A ver Vamos a Vamos a ir para adelante Terceronga Cosa que no No salga Los empellones Viste Pero yo no lo meto Ahí mancha atrás ¿Será posible? ¿Ustedes qué dicen? Chicos ¿Será posible? Ay Dios Bueno Que sea lo que Dios quiera Bueno Vamos para ahí Vamos a ver Que sale todo esto Ay no quiero que pegue Control Acá Acá La caca La caca La caca La caca La caca Dios Ay Dios Ay está difícil Pero es un parto en alga Loco Ay no La rueda Agarra justo Y esta musiquita Angelical Que nos pone el Tito Tito Poné algo Madre Puta madre No le doy malabura Al Tito Puedes decir que sí Puedes decir que la metemos Puedes decir que yo frena acá Antes que le pegue la madera Bueno Ay papá querido Por Dios Mirá lo que es esto Hay que venir hasta acá Y todavía metérselo ahí Porque no Dejan la orden En la puerta Decir mirá Desenganchá Después lo metemos nosotros Viste Que tenemos gente capacitada No como vos Pedazo de Estúpido Que no sabés Lleva volante Jeropa La única Para lo único Que tenés la mano Vas a hacer Tirarte el fideo Yo ofendía Estoy ofendido Claro loco Como me van a Primer viaje Que les hago a ellos Y me van a mandar acá Pero pará loco Que te pensás que soy Eh El Tito del Cordobés Que El que me pone en la música Y maneja como los dioses No Pará loco Chicá Yo te dejo Yo te dejo el camión acá ¿Está? Si lo pongo bien Me aplaudís con las patas ¿Qué querés que te diga? Si Si lo pongo mal Bueno Eh Tengo derecho a A que me levantes Una patada en el orto ¿Está? Cuidado que tengo un 357 Abajo del asiento Te aviso por la duda Con balas magnum Hueca Punta hueca Bueno Eh Voy Voy metiéndolo Apenitas Acá A ver Mirá Te hago una Te hago un pellizquito Un pellizquito Tito Tito Cortame la música Gracias chico No Gracias Gracias Ya está Gracias chico Oh Oh ¿Qué fue ello? Le dio como un estertor ¿Viste? Oh Con retraso Pero por supuesto Loco ¿Qué me importa? A mí Padre Padre donguita Y me venía Mirá Mirá la guita Que tengo acá Y me venía Me escatimaba De 14 mil reales No sé cuánto era eso Y arriba Me dejás en un lugar Para estacionar Que se me mueve Todo el camión Como que está Un diamulado Que me decía Este amigo Che loco Sacale El freno de mano Porque vos sabés Que los camiones Como que Andan mejor Sin freno de mano Puesto Te juro Loco Te juro Que me decía eso Y bueno Nada ¿Viste? ¿Qué querés que te digas? Mirá Vamos a poner Vamos a poner acá Porque capaz que Sale la señora Y nos da Aunque sea un jarro de leche ¿Viste? ¡Ah! La puta Que lo pasé Lo pasé Medio Medio fuerte A ver si no Si no nos dice nada La señora Pará, pará Pará, pará Pará, Mongo Pará, Mongo Pará, pará Yo te dije No, no, no No dejes que se sacude el camión Entra en un bug Y empieza a volar Y después como en la regla Quedás pegado Con la audiencia De De Twitch Y de Y del innombrable Facebook Facebook Y del otro innombrable Que es YouTube YouTube No, dejáte de joder No, parálo acá Ahí en la bicicleta ¿Viste que está la bicicleta? Si no se llevan la bicicleta No te van a hacer nada en el camión ¿Entendés? Así que Pegalo bien a la A la impalizada Ahí Y no rompa más Los gobelins Ahí está Frenalo ahí Poné el freno a mano No Apagá motor Ahí va Ahí va Listo ¿Qué te dije yo? Las luces Siempre las luces Se apagan primero No, eso es un Brilito Que le quedó Nomás ¿Eh? ¿Qué opinan Chicos? Che, qué lindo Para la La miniatura Acá, ¿no? ¿Qué Qué opinan ustedes? Está bueno, ¿no? Está raro Está Ay, mirá cómo está Vamos a sacar una foto Vamos a sacarle una foto La cima que no tenemos vaquitas Cabras Todas esas cositas gallinas Ah, ah, ah Que andan por ahí en la vuelta Conejitas yantarines No tenemos nada de eso La pucha Pero bueno Eh, hasta aquí Llegó Mi amor Ustedes ya saben Cómo termina esto Termina en que En que nos vamos a ver En un próximo video Gracias por acompañarme Muchas gracias Por acompañarme Eh, me encantan Que estén ahí Del otro lado Aunque todavía no los veo Por una cuestión técnica Pero Estoy Eh Sumamente agradecido De que De que sean mis Mis compañeros En estos Relatos Locos De Eurotrack Simulator Eh Señores Con la cual Eh Llegué Con la cual Me voy Me voy Me fui Digamos Porque ya estoy Con casi Con una pata Afuera Les mando Un abrazo Pero De aquellos De la hostia Eh Para todos Y les digo Chaucha Que anden Muy pero muy Bien Que anden Te